Escucha, prenda querida Las quejas del corazón Escucha, prenda querida Las quejas del corazón Tal vez será la última noche Que estemos juntos los dos Tal vez será la última noche Que estemos juntos los dos Mañana cuando me vaya Tus ojos han de llorar Mañana cuando me vaya Tus ojos han de llorar Llorarán gotas de sangre Por el amor que ya se va Llorarán gotas de sangre Por el amor que ya se va ¡Ahora! Ingrata Pañuelo blanco me distes Pañuelo para llorar ¡Odida más! ¡Odida más! Pañuelo blanco me distes Pañuelo para llorar Pañuelo blanco me distes Pañuelo para llorar ¿De qué me sirve ese pañuelo Si tu amor no es para mí? Si tu amor no es para mí ¿De qué me sirve ese pañuelo? Si tu amor no es para mí El árbol de poca rama ¿Qué sombra podrá tener? El árbol de poca rama ¿Qué sombra podrá tener? La mujer con dos amantes ¿Qué cariño podrá tener? La mujer con dos amantes ¿Qué cariño podrá tener? Así es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Así es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Y yo me iré Por otro lares En busca de otro querer Yo me iré Por otro lares En busca de otro querer Así es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Así es mi suerte ¿Qué voy a hacer? Y yo me iré Por otro lares En busca de otro querer Yo me iré por otro lado En busca de otro querer ¡Suscríbete al canal!